Un neandertal, nuestro traje gris Trata de inflarse y llenarse de poder La cosa tuya y sin preguntar Hace lo que dice y manda al emperador Ya no hay tiempo para más pretextos Ya no hay tiempo para prevención Deja todo lo que estás haciendo No hay tiempo para prevención En el aire, el fuego, el cielo No hay tiempo para prevención No hay estrellas en la oscuridad Solo pulpos, zombies de metal, neandertales No hay evolución, no hay efectos en la salvación ¡Suscríbete al canal! No hay estrellas en la oscuridad Solo pulpos, zombies de metal, neandertales No hay evolución, no hay efectos en la salvación No hay estrellas en la oscuridad